Francisco, San Francisco de Asís, es el hombre que renovó la Iglesia a partir de la postura de humildad. Es el santo italiano fundador de la orden franciscana. Es quien predicó la pobreza como un valor especial para los sacerdotes. Propuso un modo de vida sencillo, basado en los ideales de los evangelios. Y también Francisco Javier, ¿no? Uno de los fundadores de la comunidad jesuita. San Francisco Javier es uno de los dos fundadores de la comunidad jesuita. ¡Gracias!